Regresa el camión de frutas y verduras. Regresa a Nuevo Laredo con muy buenos precios para que nos gusten apoyarnos. Aquí vamos a estar todos los lunes y los martes para ayudar a la economía. Todo se trae de Monterrey, del mercado de abastos de Monterrey. Primero adiós, aquí vamos a estar todos los lunes y los martes. Y está otro puesto en La Fe, también vamos a estar en La Fe y aquí en La Venita. Traemos lo básico y más que nada la fruta, que es lo que más nos piden. La naranja $10, el plátano $12, tenemos la guayaba $20, tenemos la piña $20, tenemos jícama, elote. Pues que pasen a ver nuestros productos y más que nada los precios bajos y la calidad que tenemos para que nos apoyen. Así como nosotros los apoyamos con nuestros precios bajos.